Música Nosotros comenzamos nuestro Rincón Verde con Javier Carela. Javier, ¿qué tal? Muy bien. Bienvenido. Bien, bien. Bueno, y hoy vamos a hablar de aves, concretamente de uno, el halcón peregrino, que ahora nos dices por qué, ¿no? Pero sobre todo es porque Javier se inició en este mundo de la naturaleza precisamente por el arte de la cetrería, ¿no? A ver, cuéntanos realmente. Bueno, mi afición por la naturaleza yo casi no recuerdo ni de dónde viene, porque yo creo que ya con dos años visitaba el corral de una vecina de mi madre y les cogía por las orejas a los conejos y aquello era tremendo. Pero sí, puedo decir que como muchos aficionados a la naturaleza, la verdad es que, yo eso lo digo mucho, a veces parece que sigamos un patrón. Los aficionados a la naturaleza, así con mayúsculas y a lo grande, pues no solo somos aficionados a una cosa. O sea, en mi caso ahora mismo mi pasión es la botánica y hace muchos años ya que me dedico a la botánica, pero comencé pues coleccionando insectos y cazando insectos por el Pirineo con un cazo a mariposas, cuando éramos los escaos allí en los campamentos de verano, cazadores acuerridos de Emparnasus Apolo, o eran esas atalantas, que eran mariposas muy bonitas de allí. Y después me inicié en el mundo de las aves y concretamente me llamó mucho la atención el arte de la cetrería. Fui socio fundador de la Real Sociedad de Alconeros de Aragón, en la que estábamos una docena de aficionados a este arte, porque es un arte de la caza con aves rapaces, eran otros tiempos muy distintos a los de ahora. Yo recuerdo que bajaba con un halcón a volarlo a la plaza de toros o a los alrededores del campo de fútbol y me decían, ¿qué llevas ahí, chaval? Un loro. Y decía, sí, un loro, un loro. Cuando lo soltaba, ya no te vuelves, ya no lo recoges. Era muy gracioso, pero entonces nadie sabía que era un halcón peregrino del que quería hablar hoy. Y poco más o menos que se venía de pagar por matar rapaces. Entonces, Félix Rodríguez de la Fuente propició una auténtica revolución en cuanto al conservacionismo en este país, porque realmente no se entendía lo que era la naturaleza, sino más allá de lo que era una pelea casi contra ella. Y se pasó en muy pocos años de que en algunos ayuntamientos pagaran por matar aves rapaces presentando una patita. Tú fíjate, el cazador mataba un cernícalo, un halcón, un búho, le cortaba la patita, la presentaban en el ayuntamiento y el coto de ese ayuntamiento le pagaba unos céntimos o un dinero por presentar ese pájaro muerto. La prueba de que había matado a una rapaz, pues en muy pocos años se pasó de esta vil técnica de masacre de rapaces a realmente, gracias a Félix Rodríguez de la Fuente, preservar para nosotros todo este patrimonio natural tan importante y que hoy, pues fíjate tú, está a la orden del día, ¿no? Y hace poco entonces el programa viene de que escuché, bueno, leí en la prensa la noticia que saltó de que habían recuperado un halcón peregrino que se había accidentado en Torrebelilla y los guardas forestales lo llevaron a un centro de rehabilitación en Juslivo, yo espero que se recupere muy bien. Pero yo cuando oigo halcón peregrino y pues se me pone como un muelle, me salta en mi interior y me recuerda aquellos orígenes míos de cetrería, de contacto con la naturaleza, de ir a buscar nidos y ver halcones en el campo. Es mi ave favorita, el halcón peregrino lo tiene todo, es un ave magnífica, es el ser vivo más rápido del planeta, vuelo de crucero 100 kilómetros por hora, así como quien no quiere la cosa. Sí, 100. Y en picado, que es su técnica favorita de caza, alcanza los 300-400 kilómetros por hora. Es el ser vivo, con permiso de los humanos a bordo de un fantón, más rápido del planeta. Es un ser con muchas connotaciones cosmopolita, es el ave rapaz que coloniza más espacios dentro de nuestro planeta, habitada desde la tundra ártica hasta los desiertos más inhóspitos, tiene muchas subespecies, hay 16-17 subespecies y prácticamente está presente en todo el globo. En España, concretamente, es el falco peregrinus boróquei, que es una de las subespecies de halcón peregrino que tenemos en España. Cría en acantilaos. Yo podría estar muchísimo tiempo hablando contigo del halcón peregrino, porque ya ves que a mí me cae la baba. He traído un par de libros aquí para que lo veas. Un libro muy bonito que editó la Diputación Foral de Vizcaya, el halcón peregrino, es uno de los libros emblemáticos que primero salieron como monográfico de este ave. Un libro precioso, con unas fotografías, un estudio muy serio acerca del halcón peregrino, esta rapaz balconidae. Y he traído también otro libro, que es una fotocopia, cuando, señores, a hacer fotocopias tenía su mérito, porque había que pasar folio a folio el libro en cuestión. Este libro es una auténtica joya y se llama El arte de cetrería y lo escribió Félix Rodríguez de la Fuente, que también sus inicios, como el de muchos otros amantes de la naturaleza, fueron en la cetrería. Y escribió este magnífico libro que sigue siendo una joya, uno de los mejores tratados del arte de la cetrería, no voy a decir de España, voy a decir del mundo mundial, estoy completamente convencido. Este libro, después de mucho buscarlo con un amigo, logramos encontrarlo en Madrid, lo compramos a media, solo había un ejemplar, estaba agotado por todas partes, lo sorteamos, a mí me tocó la fotocopia, que ya te digo que entonces, de esto hablo ya de treinta y muchos años, hacer fotocopias tenía mérito, porque insisto en que era página a página de fotocopiarla, y lo guardo con muchísimo cariño, y es un libro magnífico de este gran autor que fue Félix Rodríguez de la Fuente, incluso me atrevería a ver si es posible leer, para que veas tú cómo nos traslada en los escritos de Félix Rodríguez de la Fuente al amor por la naturaleza que él tenía, y voy a, así soy capaz de leer, con todo el sentimiento que ponía él cuando hablaba de la naturaleza, algo de su prefacio en este libro, para que veas que mucho antes incluso de dedicarse al conservacionismo más puro y duro, al dedicarse a la caza, una cosa que parece tan contrapuesta al conservacionismo, pero a la caza con aves rapaces, que es en sí mismo un arte, que va más allá de lo que es el entregar patitas a rapaces muertos en los ayuntamientos, escribía este, ya verás, leo, lleno de júbilo salté hacia adelante, grité, y toda la bandada se puso en vuelo, con extraño clamor, salpicando mi rostro las gotas de agua proyectadas por sus alas. Entonces, un silbido creciente lo dominó todo. Una masa grisácea cayó como un proyectil hacia el centro de la bandada, y chocó con uno de los patos, derribándolo en tierra, envuelto en una nubecilla de plumas. Con asombro, me percaté de que aquel bólido mortífero era realmente un ave que ascendía tan rauda e inesperadamente como había bajado. Era un alcom peregrino. ¡Ay, se me ponen los pelos de pulita! Muy descriptivo, sí que es verdad. Muy bonito. Y por eso, después de escuchar esta noticia, pues preferí o elegí hablar del alcom peregrino para insistir en que sigue siendo mi ave favorita después de 40 años. También, como colofón, si quieres, a nuestro tiempo, por ejemplo, pues ya que mayormente hablo de plantas y de botánica, voy a presentar una planta que se llama Hipochoeris radiata, que como nombre vulgar tiene hierba del halcón. Entonces, es una hierba bastante humilde, también cosmopolita y que habita por todo el planeta como el halcón peregrino. Es una de estas plantas, digamos, que humildes, que están muy cerca de nosotros pero que pasan completamente desapercibidas. Un aficionado a la botánica incluso diría que es una de esas malditas margaritas amarillas porque, señores, la familia de las compuestas es muy amplia y muchísimas tienen florecitas amarillas muy semejantes entre ellas. Entonces, algunos aficionados a la botánica las denominan como esas malditas margaritas amarillas. La Hipochoeris radiata o radicata es la hierba del halcón y es una planta medicinal también. Es una planta que se puede comer en ensaladas, tiene muchas connotaciones. Y lo más curioso de esta planta relacionado ya con el halcón peregrino, con el fancus peregrinos del que acabo de hablar, es que yo he tratado de averiguar por qué puñetas se le llama hierba del halcón. Y oye, que no he encontrado nada convincente en ese sentido. Pero he tenido aquí que entre sus utilidades medicinales he encontrado que mira por dónde ablanda callosidades y proporciona alivio para los callos que se forman en los pies. Y esto me ha dado a mí que pensar porque una de las dolencias más recurrentes cuando se practica cetrería con halcones es que nuestros pájaros permanecen mucho o pueden permanecer mucho tiempo en posaderos inadecuados. Y esto les proporciona una dolencia que se llaman los clavos. Una callosidad, una especie de verruga que es muy difícil de tratar y que quién sabe si no en el medievo trataron con esta hierba del halcón y se ha mantenido el nombre de hierba del halcón más allá del uso y pues nadie sabe ahora mismo si exactamente es por este motivo, pero yo lo dejo ahí. Tú has atado esos cabos. Eso es. Javier, no tenemos más tiempo. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Nieves.